Buenas tardes Vamos a mandarle un fuerte abrazo al Poeta de Zaguayo Saludos amigo Poeta Aquí desde Jardín Real Rincón de San Andrés Miren nada mas Poeta Miren que bonito paisaje tenemos Miren Miren nada mas Que chulada Poeta Nos vamos a parar un poquito Miren Que tal Poeta de Zaguayo Vamos a seguir Vamos a llegar a nuestra casa Poeta El primero Poeta Este invitado cuando guste Aquí esta nuestra casa Es bien recibido Cuando guste Poeta La segunda Con la que nos vamos a ir Vamos a ir a la casa De la casa Vamos a ir a la casa Vamos a ir a la casa